Música Estamos en la casa de Coparte que está cumpliendo 13 años de vida y 30 músicos se juntaron para hacer esto La música siempre está Vengan a verlo Música Ella acompaña en los climas más tensos Da oxígeno si el aire se pone denso Conecta mundos en este universo Despeja nubes de un oscuro pienso Incluso sabe estar en momentos de silencio Milonga, cimiento firme Arcilla de mis acordes Dándome crisol de vida Forja de las ilusiones Es la música herramienta Flechazo de historia y vida Fuerza, lucha, resistencia Marco sonoro en tus días La música siempre está La música siempre está La música está presente La música siempre está Un tal de nuestra cultura Perpetuando identidad Melodías y canciones La música siempre está Feliz obrera del canto Obras de arte, belleza Obras de arte, belleza Pentagrama de tu vida Soy tu voz y tu presencia La música siempre está La música siempre está La música está presente La música siempre está Tejiendo notas urdimbre Gestores de creación Obrero de cada día Obrero de cada día Obrero de cada día Alegría en tu reunión Trabajo de tantos muchos Sustento, artista y oficio En nuestro andar peregrino La música siempre está La música siempre está La música siempre está Unidos en la proclama La música siempre está La música siempre está La música siempre está Acortando las distancias La música siempre está La música siempre está La música siempre está Uniendo manos y amigos La música siempre está La música siempre está La música siempre está Sin importar raza o credo La música siempre está La música siempre está Sin importar los motivos La música siempre está La música siempre está La música siempre está